Música Con una sonrisa me bastó para sentir este amor que hacía tiempo, no sabía que estaba aquí Con esa mirada y tu dulzura al hablar, me atrapaste entre tus redes y ya no pude escapar Me acerqué y te dije hola, ¿cómo estás? Y al sentir tus manos me sentí volar Me sentí volar Me enamoré de ti simplemente con verte, en ese momento juré no dejar a ti Música Me enamoré de ti por siempre y para siempre, yo te voy a hacer muy feliz, solo dime que sí Te juro que cuando te vi me enamoré de ti Con esa mirada y tu dulzura al hablar, me atrapaste entre tus redes y ya no pude escapar Me acerqué y te dije hola, ¿cómo estás? Y al sentir tus manos me sentí volar Me sentí volar Me enamoré de ti simplemente con verte, en ese momento juré no dejar a ti Me enamoré de ti simplemente con verte, en ese momento juré no dejar a ti Yo te voy a hacer muy feliz, solo dime que sí Te juro que cuando te vi me enamoré de ti No, 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 hermanos Quintana A ver, eso no me digan que sigan para allá todos los pies sociales, gracias Me enamoré Continuamos con más de la música Manten los temas para que les aparten para ir en casita Se llama el macho, ese guapanguito Ese hermanos Quintana dice Manten los temas para que les aparten para ir en casita Manten los temas para que les aparten para ir en casita Manten los temas para que les aparten para ir en casita Se llama el macho, ese guapanguito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!